Todo se queda acá. ¿Me vas a contar cómo la pasas rico? No quiero saber. Yo tampoco. ¿Cómo la pasas rico usted? Vamos a arrancar con la letra J. No, 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 no. Eh, no, adiós, ven. ¿En dónde van? Dos a dos. Dos a dos de acá de mí. Dos a dos de acá de julio. ¿Y color? ¿Acaso no lo viste venir? Juan. Muy bien. ¿Apellido? Jader. Juárez. Benito Juárez, sí, está bien, sí, está bien. Tampoco. Cien. ¿Lugar? Jalisco. Juárez. No mames, ¿y todo va a ser Juárez? Cosa. ¿Jarro? Jarra. Jarro. Jarra. ¿Color? No te creo. Jacarandoso. Ay, sí, eso no es un color. Marita, es un color, o sea, esto se ve jacarandoso, se ve alegre. No, no, no. ¿Case la vida? ¿Jacarandosa? No, 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 no. O sea, claro, estás jacarandosa. O sea, tú hoy estás florida. Otra vez estás jacarandosa. Hombre, a veces soy una cosa, pero bárbara. ¿Comida? Jamón. Mmm. ¿Qué? Bueno. ¿No comes jamón? Mamá. No vives de ensalada, no vives de ensalada. Ah, bueno. Cien. Cien. Imposición. Jodiendo. Ay, qué aburrido. Uy, qué rico. ¿No te han jodido así que te jodan el pelo y vainas de esas? ¿No? Sí, sí. ¿No has visto? No, pasa nada. ¿Tú qué pusiste? Dice que jodiendo. Claro, que jaran el pelo, cachetadas, huevonas de esas. Eso fue el sober. ¿Esto qué es? Uy, qué rico. Uy, su merced, qué rico. Venga, uy, su merced. ¿Tú dices eso en qué momento? ¿Cuando estás arriba o cuando estás abajo? Esa estre tanta plata gastada en educación, viajes, ropa, esa mierda. Le he presentado a lo mejor, a lo más granado. ¿Cuántos vienes tú? 700. Uy, a mí son huev... Claro, qué rico, claro. Huev... Qué rico, mi amor. Es que huev... Qué rico. Estás como tibia, mi amor, déjame decir. Todo menos eso en una correal, por favor. Salud. Uno, cero. La siguiente letra es la letra A. Stop, stop, stop. Verra. Y no dejaste ponerlo sexual. Que iba a ser... Iba a ser así como una explosión de tu padre. No, hombre. Pero lo quieres usar. No, no quiero ni leer. A ver. No, hombre. Ana. Andrea. Cien. Alonso. Alonso. Álvarez. Armenia. Acá. ¡Bat! No, no. No basta. Vas a subir. Marica, ¿cómo así, weón? ¿Para dónde voy? Vente para acá. No, no, no. Es un subjetivo de lugar. No, basta. ¿Estás aquí o estás allá? No, estoy acá. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Soy más muy versado. Yo soy más muy versado. ¿50? Pero, marica, abra la mente un poquito, weón. Entonces, 50. Ok. Cosa. Aro. A liño. A liño. ¡Joder, tía! Sí, y ahí llegué yo. Ah, no, alcancé lo de sexual. Amarillo, weón. Sí, no, pero es que como dijiste, stop, yo no alcancé a escribir. Arroz. No, es que no se me hubiera llegado a la mente. ¿Qué comieron ustedes? Arroz. Arroz. Muy bien. ¿Y qué posición? Bueno, la tuya va muy bien con lo que yo voy a poner, que lo yo voy a poner a anal. Claro. Entonces, anal con A y se complementa, ¿no? Total. ¿Ves? High five. Bien. Demole, démole punticos. Bueno, me parece que este chico sea muy listo. Pues no lo escribí, pero. ¿Por qué una frase? Pues la complementación, 50. Me va ganándola. Vamos, Colombia. Yo llevo uno, no dos. Porque se acabó la corrupción en este país, señores. Vamos a decir las cosas como son. Letra C. C. Basta. Correal, Correal, Correal. Vamos. Bueno, igual es en la idioma casita. Yes. Stop. ¿Cuál es el nombre? Carlota. Carlos. ¿Qué? Carlos. Ah, yo pensé que Carlot. ¿Cierto? No, pues que copia. Eras una hijueputa. Es que Carlot y yo Carlota la hueva. Vale. No, Correal. ¿Qué marica? Soy orgullosa de mi apellido, pero. Ah, Correal. Ah, bueno, yo Cáceres. Porque soy de aliño y de Cáceres. Ay, vi España, joder. ¿Lugar? Casa. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ay, no, basta, basta, ya, chao, chao. Pero marica. Chao. O sea, casa es un lugar. ¿Basta en la casa? Claro. ¿En qué lugar estás? ¿En la casa? Sí, qué comer. Pero marica. O sea. ¿Es el asista? ¿Quiénme a mi casa? Sí. Él dice, no, no, no. Él te dice, ¿a dónde vamos? Y tú me dices, a mi casa. Ah, bueno, ¿y dónde queda? Y tú le das la dirección. Pero es que se me toque el brasier. Ahora, ahora te vas a empelotar también. Se me toque el brasier. No metas la mano, huevo, ya. O sea, es un lugar, pero es un lugar para todos. O sea, casas. Si es una casa, tu lugar. Exacto. No seas conchudo, huevo. O sea, a la pregunta, ¿en qué lugar estás hablando del teléfono en la sala de tu casa? ¿Tú qué contestas? En mi casa. Muy bien, 100 puntos. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Tú qué pusiste? ¿Tú qué pusiste? Cusco. ¿Me tienes mamada con tus putas ciudades de mierda? ¿Cusco? ¿Hermoso? Cusco. 100 y 100, muy bien. No, claro, es que se acabó la corrupción en este país. Se acabó la corrupción en esta mierda. ¿Quién sí? ¿Cuál sí? Cosa. Un carro. Una coca, un topper. Cuidado usted con la coca y la marica. Coca, el almuerzo, un topper. Bueno, 100. ¿Color? No, llegué. ¿Café? ¿Comida? ¿Carne? No. ¿Posición sexual? Cara a cara. ¿Qué es lojo? ¿Sume en total? ¿Lojo? Otro, 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 otro. ¿O último para el abuelo? ¿Eso? Y el tequila de la niña, perdón. Si no le dan con mamadas aquí. O te dan una paliza o lo alcanzas. La Ram ya está ahí calentando. Vamos con la letra S. Suena, es absurda. Es más inteligente. ¿Listo? ¡Stop! ¿Qué nombre? Saúl. Sandra. Bien. 100. ¿Apellido? Salazar. Suárez. Todo siento. Gracias, gordo. Te faltó ahí. ¿Lugar? Sierra Nevada, Santa Marta. No, pues no. La chirri. Suacha. Para que tú veas la extracción popular, cómo es. Me enorgullezgo. Me enorgullezgo. Es que cierra Nevada, Santa Marta, ¿no? Hijo de... Siguiente. Cosa. Nada. Saco. Un saco. Un saco. Sí. ¿Color? No, no. Basta. ¿Qué vas a decir? Zapote. Marica. Esto es color zapote. Yo no tengo ni mierda con los zapotes, respeto. Eso digas mamadas, Mary Jane. ¿Comida? Sierra. Una sierra. Sopa. Posición sexual. Sí, sí, sí. Fíjate cómo estamos desconectados. Zapito. Los zapitos hacen... ¿Conocen la posición del zapito, mi amor? ¿Conocen el zapito? ¿Conocen la posición del zapito? Así como un telecitos, pero agachadita. Sume. Aunque ya sabemos que ganas. Toma, 700 más. En total tengo 21, 25. ¿Qué belleza? ¿Y tú? 1,100. Claro. Es que no se ve la vuelta. En esta oportunidad vamos a hablar de las cifras absurdas. ¿De qué me hablas bien? Si no la cámara después está... Aprendí un resto. Tengo problemas serios. Sospechas profundas. Acá, basta. Sospechas profundas. O sea, jueces nulos. De la dinámica sexual de mi hija. No sale de... ¡Ay, qué rico! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué es esa mierda? A ver, ya... ¡Uy, rico! ¡Ay, sí! O sea, no se te ocurre nada más. Te voy a regalar un Kamasutra. Hay como 120 posiciones, mi amor. Y hay muchos libros en la casa. Sí, allá los tengo. Yo digo que somos todos los ricos. Y tú que se agarra. Vale, ok. ¡Somos todos los ricos! ¿Qué pasa? ¿No puedes improvisar? ¡Que se joda la culpa! ¡Somos todos los ricos!